Yo no soy violina, soy jornal de Cristina. Muchas gracias. Tal vez la historia ha sido muy generosa con esta Presidenta, que le ha permitido enviar el proyecto de recuperación y al mismo tiempo, hace unos instantes, filmar la promulgación de la ley. ¡Que los tarados son! Los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. No le vamos a pagar lo que ellos dicen. Somos un movimiento político que sostiene sus convicciones, ya sea con aplausos o con huevazos, que es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!